Hola, hola amigos, me les cuento que estamos de camino a la frontera común de Panamá y es que retomando un poco les cuento que yo me encontraba en Puerto Viejo que es frontera con Panamá y en Puerto Viejo me di cuenta que era muy fácil llegar a la frontera, cruzarla y llegar a un lugar increíble que se llama Bocas del Toro así que dije tengo que hacerlo, busqué la empresa que se les dejo el nombre en la descripción para que sepan que están muy muy bien calificados y esta empresa se encargó de llevarme desde Puerto Viejo hasta Panamá y volverme a traer a Puerto Viejo así que estoy súper emocionada por esta nueva aventura que realmente sé que será extraordinaria el costo de este servicio fue de 35 dólares por trayecto bueno amigos, les cuento que manejaron más o menos como por una hora en nuestro bus les voy a mostrar mi bus y ahí ya está la pasada hacia Panamá a este lado, en este lado pagamos la salida de Costa Rica, un impuesto que suena aproximadamente 8 a 9 dólares pero yo lo pagué en colones, 5.800 colones y pasas la frontera, fue súper sencillo ya me sellaron el pasaporte en esa oficina que ustedes ven, la parte blanca a la izquierda, me sellaron el pasaporte después de esto pasamos la frontera caminando pasamos el puente y ahí obviamente nos revisaron mostraron que tuviéramos como todo lo reglamentario lo que estaban pidiendo, vacunación, etc a partir de ahí tomamos un carro y este carro nos llevó más o menos por una hora de camino hasta un lugar donde tomamos esta lancha para poder llegar a Bocas del Toro la verdad, fue un trayecto muy bien organizado no perdimos mucho tiempo y la verdad me encantó y hemos llegado a nuestro muelle de Punta Caracol es el muelle en el cual pues nos vamos para el hotel la verdad ha sido una grata experiencia personas súper súper amables y estoy muy emocionada de mostrarles mi hotel y mostrarles las aventuras aquí en Bocas del Toro normalmente en Bocas del Toro hay muchos hospedajes entonces si llegan aquí no hay ningún problema y de verdad todos son hermosos porque obviamente todos dan al mar yo escogí un hospedaje que me pareció increíblemente espectacular lo amé en fotos así que tenía que ir sí o sí queda aproximadamente a 15 minutos de la isla Amigos, hemos llegado al hospedaje estoy muy, muy emocionada de este lugar porque cuenta que es una locura de locos hermoso muy honesto este lugar realmente me pareció un sueño hecho realidad quería vivir la experiencia de quedarme durmiendo sobre el mar y realmente les cuento que se ve increíblemente espectacular quedarse en este hotel incluye de hecho que te recojan y te vuelvan a dejar en Bocas del Toro porque obviamente el transporte por aparte tiene un costo adicional y es poquito más costoso por ejemplo para ir a esta zona te puede costar unos 40 dólares solamente la lancha de ida así que es bueno poder charlar esto con los hoteles y saber que cuentas con ese servicio bueno amigos, esta es la entrada a mi habitación o sea, ¿pueden creerlo? ¿pueden creerlo? ¿pueden creerlo? realmente fue emocionante, extraordinario y estoy súper emocionada en llegar a este hospedaje porque para mí es como un sueño hecho realidad y les cuento que el detalle como tal del hospedaje que incluye costos cómo es la cabaña por dentro cuántas personas se pueden hospedar en este lugar todos esos detalles se los voy a mostrar en mi video el cual ya está listo se llama habitación sobre el agua las Maldivas de América así que pueden buscarlo y realmente puedan disfrutar también de este contenido así que continuemos amigos así que continuemos con esta actividad realmente Bocas del Toro me han recomendado un tour que decidí hacerlo así que me han recogido mi hospedaje y me han traído de nuevo a uno de sus muelles para empezar esta actividad en este momento me encuentro en Bocas del Toro que es una isla que pertenece a Panamá es hermosísima y está a tan solo 10 horas de la capital en esta isla es muy famosa un tour que se llama el tour de las 5 islas y en este tour vamos a ver demasiadas cosas interesantes vamos a ver delfines vamos a ver estrellas de mar vamos a ver osos perezosos vamos a hacer snorkel bueno, de verdad que es muy interesante y me parece muy muy completo solamente me costó 40 dólares con la empresa pues que me trajo de Costa Rica a Panamá y estamos esperando para empezar esta gran aventura así que quiero mostrárselas y espero que en algún punto puedan hacerlo porque de verdad que sé que va a ser increíble para esta actividad número 1 vamos a ver los delfines así que soy muy emocionada porque me encanta verlos no me canso de verlos y lo que más me gusta es que se ven en mar abierto en su hábitat es lo más hermoso así que empecemos y acá están las bellezas la verdad nos dieron un espectáculo increíble lamentablemente no se los pude grabar completos porque se me empañó en la cámara pero de verdad puedo decirles que valió por completo la pena esta actividad solamente con esto así que sigamos porque hay demasiadas cosas por ver permanece acá tiene su propio nombre los biólogos lo tienen registrado con nombre propio a través de la aleta dorsal pueden identificar quién es bien el poder disfrutar de la naturaleza de esta manera me parece la opción más espectacular y la que deberíamos siempre tomar bueno, estamos en otra zona la idea es que acá están los perezosos de dos garras así que vamos a ver esto sí, verdad estamos viendo un oso perezoso de tres garras en esta isla están todos ellos y obviamente los observamos desde lejos tener la fortuna de poder apreciar de esta manera los osos perezosos la verdad me parece espectacular estoy muy contenta obviamente creo que no lo pueden alcanzar a ver pero está al fondo en los árboles están ellos colgaditos y están ahí súper bien aunque están un poco lejos obviamente me parece la mejor manera de poder observarlos porque así no estamos invadiendo su ecosistema y los estamos protegiendo en esta zona la idea es hacer snorkel y bueno, vamos a bajarnos a vivir esta experiencia a ver corales y bueno a ver todo lo lindo bueno, aquí ya estoy lista casi para tirarme la idea es hacer snorkel pero me siento más segura con salvavidas la verdad y hemos finalizado la actividad fue muy, muy, muy interesante me encantó di muchos corales en muchos así que parada número 3 vamos a la plaza y hemos llegado a este paraíso amigos la verdad jamás imaginé que fuera a ser tan espectacular este lugar realmente estoy maravillada chicos llegamos a Cayo Zapatilla aquí vamos a estar dos horas ahora mismo son las 12 y 8 a las 2 y 10 de regreso en el mismo lugar 2 y 10 si quieren lo que tienen Cayo Zapatilla si tienen paja de culo y hemos llegado a la zona donde nos van a dejar dos horas para que disfrutemos de la playa para que estemos relajados y es Cayo Zapatilla es espectacular la verdad me ha encantado los colores son demasiado hermosos turquesas en nuestra embarcación que volverá en dos horas por nosotros se ve totalmente increíble un lugar tan hermoso una isla pero es un Cayo realmente los colores son hermosos en lugares muy muy lindos se ve increíble 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 y aquí descansaremos dos horas y disfrutaremos del mar voy a probar esta agua que es una cosa deliciosa está riquísima súper tranquila me encanta el color me encanta el color bueno pero tú no se va como hundiendo bueno aquí ya empieza a ser más suave la arena pero creo que bueno va bajando y se va poniendo ya hondito miren esta nomás es la el inicio del Cayo la playa pero vas bajando y se cae se cae esto es todo que se ve turquesa empieza a ser más profundo y es un coral pero está espectacular delicioso la agua está un poquito fría pero está muy rica amigos Cayo Zapatilla increíble realmente al llegar a esta isla lo primero que pensé fue que yo quiero dar la vuelta entera la verdad tengo un espíritu demasiado aventurero y me he ido muchachos yo solita a darle la vuelta a este lugar quería saber qué tanto puede encontrarme quería ver en realidad el paisaje bueno todo lo que pudiera yo observar y la verdad es una gran aventura así que nos vamos a recorrer por completo este lugar bueno por acá nos encontramos una nos encontramos una zonita pero es breve solamente vas a dar un poquito ok creo que sí vale la pena ok bueno acabo de pasar eso es muy bueno le da uno le da uno sustitivo porque obviamente no conoces las zonas pero pues no hay problema solamente el agua está hasta aquí entonces está todo bien ahora voy a buscar el lugar que no tengo ni idea resulta que al dar la vuelta me he dado cuenta que estoy en la isla de bastimentos o sea si me habían dicho pero como tal hay unas instalaciones y pues todo súper bien yo la verdad solamente me dedico a dar la vuelta a la isla me gusta me parece interesante me encanta explorar la verdad y bueno ha sido una muy buena exploración y ha valido la pena miren esa belleza esos tres cuatro y se ve muy lindo pero yo creo que mis amigos se lo perdieron porque se fueron resulta que esta es la reserva y como tal tiene su punto este es el lugar ideal para que nos dejen me han dejado una punta pues muy hermosa pero esta es la verdadera zona en la cual nos deberíamos quedar y me parece súper bien porque digamos aquí se puede comer snacks y bueno quedas como un poquito mejor ubicado entonces esto lo descubres cuando exploras así que hay que explorar amigos amigos llevo caminando como una hora o más como hora y media y les he dado la vuelta a la isla la verdad fue como en lo que sí no debería ser eso pero ya lo hice y espero que esa sea mi embarcación o no sé qué voy a decir o que me lleven porque ya no sé para dónde ir le he dado la vuelta creo que le di la vuelta sí pero había pedacitos que como que que sustó pero no se puede dar perfectamente sin problema obviamente en grupo es más fácil porque siento que no me va a dar algo pero estamos vivos les cuento que llegué a mi embarcación yo pensé que me iba a tocar decirle a alguno que me llevara porque la verdad no tenía ni idea ni idea dónde estaba pero es muy seguro la vuelta a la isla chévere hacerlo con detenimiento pero es larguito me demoré como hora y media haciendo eso yo creo que un paso de no tomar fotos y eso como una hora se puede hacer pero igual también tienes que disfrutar el camino entonces sobrevivimos bueno hemos hecho una pequeña parada técnica para almorzar así que no se preocupen por el almuerzo acá uno consigue y me parece que los precios son buenísimos les voy a mostrar para que se hagan una idea de hecho pensé que va a ser un poco costoso pero está perfecto digamos que el máximo está en 25 dólares mínimo son unos 11-12 dólares y depende si quieres filete de pescado si quieres pollo langosta pero la verdad es que yo soy muy mala para comer lo que no sea filete de pescado de resto no me gusta así que mi almuerzo va a costar 16 dólares viene con arroz patacones ensalada o sea que está perfecto para quemar muchas energías y comer los helados y estamos en la hora del almuerzo así que vamos a disfrutar este rico plato después de esas actividades que hemos hecho la verdad se ve muy bueno hay que probarlo hay que probarlo a ver cómo lo pasa chicos se supone que en este momento vamos a ver Estrella de Mar y están ahí bueno esta forma de observar las estrellas me parece perfecta ya que ellas con solamente que la toques se estresan y se mueren obviamente si las sacas de su hábitat se van a estresar y se van a morir así que es una manera de conservar el ecosistema muy 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 importante y muy responsables las personas de este tour así que me encantó muy recomendado y por último en esta parte hay bueno hoy les compré mi nombre pero es la familia de los delfines y bueno la verdad nunca había visto en mi vida tan cerca de sus animales no sé si alcanzan a observar pero en toda esta zona está llena de medusas son muy pequeñitas porque resulta que en esta zona vienen todos los delfines a comer dicen que es como la ensalada de ellos realmente para mí fue como que súper impactante verlas de esta manera obviamente aquí no se puede nadar porque terminaríamos muy mal pero realmente me pareció maravillosa la experiencia de poder observarlos así desde lejos o sea realmente todo el recorrido estuvo como muy enfocado en cuidar la naturaleza y que podamos disfrutar y permitir que otras personas disfruten de tantas cosas hermosas que tiene este planeta para darnos pero con responsabilidad así que este recorrido ha sido magnífico y me ha encantado el guía y me ha encantado pues realmente cada detalle y cada actividad realizada después de un día increíble les cuento que fue lo mejor que pude haber hecho fue un día espectacular haciendo las 5 actividades planeadas así que bueno espero que les haya gustado el video espero que se animen a venir a Bocas del Toro a hacer este tour y bueno me regalan un like si les gustó espero un comentario cuál fue la parte que más les gustó y bueno no olviden suscribirse al canal para que puedan recibir las notificaciones de una del video que yo subo pues de cada lugar en el cual estoy y recuerden que siempre estoy de viaje así que pueden seguirme a través de Facebook e Instagram como Lau por el mundo así que aquí les dejo mis redes sociales y bueno un abracito gracias gracias Música Gracias por ver el video.